Este es un 2012 Toyota Camry. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 33,000 millas. Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante.